Ok, remayador industrial marca Jack, modelo JK805D-M2-35 Es una máquina remayador industrial, estándar, de dos agujas, cinco hilos, que viene con su mueble original, importado Incluye el cabezal, mueble y motor de la máquina, el precio de la máquina es 1400 soles Incluye dos años de garantía, el servicio técnico mantenimiento En esta oportunidad vamos a ver cómo se presenta o cómo se arma la máquina En este caso ponemos el cabezal, en este caso ponemos el cabezal, ponemos los cables dentro de la banda Ponemos el cabezal que asienta en esos cuatro jeves, así Luego presentamos los cables Cada cable tiene su forma de ingresar Uno ahí Uno en la parte superior Este más grande en la parte inferior Y hay uno más cortico Una vez que está conectado, lo ponemos los protectores, que son estos plásticos Y uno más chiquitos, que va en la parte superior Que es el del motor, ahí lo conectamos Protegemos cada conector, con su funda Ok Esa es la forma correcta de instalarlo Y directo a la corriente, no 220, no hay ningún problema Luego de una vez que está conectado, echamos en esta parte superior El aceite Que viene con la botella de la máquina, un promedio de medio litro Ok Estamos ubicados en Prolongación Huánuco, número 1737, segundo piso, La Victoria Al costado del Parque Canepa O frente a la iglesia o Colegio Santa María Goretti Pedidos al 9750-72297, señor Henry Bazán Cualquier consulta nos puede indicar por teléfono o visitar en nuestros locales Gracias 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 Gracias